Y los asaltos en moto continúan. La víctima esta vez fue una muchacha que está madrugada. Vean ustedes cómo fue arrastrada, tirada al suelo por un cobarde delincuente. Ella estaba caminando tranquila rumbo a su casa. Aparecen estos sujetos en moto y uno de ellos se baja, la empuja y se lleva su cartera. Nada pudo hacer ella. Trató de recuperarlo, pero nada. Estos sujetos se volvieron a subir a su moto y se fueron. Qué bravo, de verdad. Caminando tranquilamente por esta calle y aparecen estos sujetos y nada puede hacer esta muchacha. El sujeto se lleva la cartera, la deja ahí tirada en el suelo, se sube a la moto y huye.